Para hablar de un tema más que interesante, para quienes luchamos contra los regímenes contrarios a los derechos humanos, me refiero al que se está viviendo en El Salvador, muy promocionado por los grandes medios en la Argentina y en el mundo, y que lamentablemente el pasado fin de semana, en una fraudulenta elección, una irregular elección, se volvió a consagrar como gobierno el de Nayib Bukele. Y para hablar del tema, estamos comunicados con Lourdes Palacios, ella es exdiputada del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, y también es la presidenta o la referenta del Comité de Familiares, de Personas Presas y Parcidas Políticas de El Salvador. Hola Lourdes, aquí Olivia Ruburzen es mi nombre, estoy junto a José Ernesto Yulman, te saludamos para libres, les queremos el programa de la coordinadora aquí en la Argentina. Hola, buenas tardes compañeros en cabina, Oliverio y José, aquí desde la capital San Salvador, pues un saludo enorme, y pues aquí con la disponibilidad de conversar con ustedes para conocer más sobre la realidad salvadoreña y precisamente de lo que viven nuestros presos y presas políticas y las personas perseguidas políticas. Así es. Lourdes, bueno, arrancábamos contando esto, que Bukele es como un personaje amado por las derechas continentales, es un invento de los medios y de los efectos políticos, que ha ganado una nueva elección y esto nos pone muy preocupados a todos los que luchamos y militamos por los derechos humanos en la Argentina, sobre todo porque Bukele ha sido tomado como un símbolo, como un paradigma por quien ha ganado el gobierno en diciembre, en noviembre, perdón, en el señor Milley aquí en la Argentina. Sí, efectivamente, como tú lo planteas, es como un modelo a seguir, pero un modelo que en el caso de El Salvador lo han hecho corregido y aumentado, en el sentido que aquí las elecciones se han dado bajo un régimen de excepción, ya tenemos 22 meses bajo esa situación de pérdida de derechos constitucionales para la ciudadanía y en ese marco se llevaron a cabo estas elecciones que sucedieron este fin de semana y como bien tú lo decías, fraudulentas elecciones que tenían como base el cambio de leyes, de las normativas que se hizo a favor del actual presidente y candidato ya, eventual presidente para un segundo periodo que es inconstitucional, hay que decirlo en su candidatura, porque la constitución de El Salvador no permite reelección y en este caso, a pesar de todo eso, él logró con una interpretación de la sala de lo constitucional que fue puesta por él mismo para que se permitiera su inscripción como candidato y así es como ha triunfado. Pero el otro punto también son las limitantes que se le puso a los partidos de oposición, sobre todo más en el caso del FMLN, que es el único partido de izquierda en el salvo. No se le dio financiamiento que por ley le corresponde como deuda política y eso limitó para que se tuviera una campaña más amplia o también que se pudiera tener más presencia el día de las votaciones en la Junta Receptora de Voto. Pero aunado al desorden que ha imperado en la gestión del Tribunal Supremo Electoral, también hay que decirlo presidido por una señora que fue puesta por él mismo, entonces nos encontramos con que la institucionalidad salvadoreña ha estado al servicio del presidente Bukele, más el estado de excepción con la suspensión de las garantías constitucionales. y los miles y miles de personas presas bajo ese régimen de excepción que deja una situación crítica y muy grave para el país en términos de democracia, de estado de derecho y por supuesto de violación de los derechos humanos. Una pregunta que seguramente puede surgir en nuestra audiencia, que suponemos que es una audiencia preocupada e informada. ¿Cómo? A ver, una pregunta difícil, ¿no? Pero, ¿cómo es que pasamos de la guerra civil, la ofensiva sobre El Salvador, que casi triunfa en los ochenta, la firma de los acuerdos de paz, algunos gobiernos del farabundo Martí, a esta situación en que cierto es que Bukele rompe con toda estructura institucional democrática, acabamos de escuchar a las compañeras mapuches de la Araucania, que es el sur de Chile, que vive en el estado de sitio, ¿no? Qué interesante los demócratas que no respetan la constitución, pero ¿qué nos puede decir a nosotros que muchos de nosotros fuimos solidarios con el farabundo en los ochenta y crecimos entusiasmados con la idea de una Centroamérica libre junto con la Nicaragua sandinista, ¿no? ¿Cómo llegó Bukele al gobierno? Más allá de lo institucional. Sí, tal vez un poco de antecedente, José, es que justo después de la finalización del cese al fuego del conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz con todo lo que implicó esa reforma constitucional e institucional en El Salvador de garantizar los derechos humanos, tener elecciones justas, libres, transparentes, todo eso que inició en el año mil novecientos noventa y dos, la posición geoestratégica de El Salvador en esta Centroamérica y la enorme migración que tuvo de personas hacia los Estados Unidos también conllevó un fenómeno que fue la de las pandillas en el que tuvo de personas hacia los Estados Unidos y eso trajo también a la sociedad salvadoreña esa delincuencia que se gestaba en los Estados Unidos también fue trasladada como capturación a El Salvador. entonces de ahí empieza una situación de violencia que se fue ampliando con la presencia de lo que se conoce como maras o pandillas en El Salvador que llegó a un nivel de organización criminal con mucho dominio territorial y con su vinculación también con organizaciones internacionales del crimen organizado. Evidentemente eso plantea para la población salvadoreña una situación de riesgo permanente y en ese punto de la seguridad ciudadana es donde este señor Bukele lo tomó como una de sus banderas y empezó un régimen de represión primero debemos de decir en carácter selectivo porque en el año dos mil veintiuno inició con capturas para personas que habían sido integrantes de los dos gobiernos del FLN en ese caso por la diferencia ideológica política que tenía con el partido pero por otro lado empezó también esa captura masiva bajo este régimen de excepción que ya registra setenta y seis mil personas capturadas en este tiempo setenta y seis mil repitamos setenta y seis mil personas capturadas en menos de dos años es realmente terrible Lourdes primero agradecerte mucho este nivel de clarificación que estás poniendo y de contar esto porque los medios aquí en la Argentina han hecho un trabajo muy brutal intentando poner a iba a decir a mi ley pero a Bukele como ejemplo claro no no pero digo me falló este me falló el personaje porque son muy parecidos y en ese sentido digamos una de las cosas que uno vio y es ya la última pregunta agradeciéndote el tiempo que te has tomado para hablar con nosotros este lo que tiene que ver con cierta retórica independentista o autonomista o hasta ahí hasta con un tinte presuntamente anticolonialista que utiliza Bukele que realmente hace que muchos se confundan también incluso hacia el interior del Salvador imagino exacto y totalmente falso porque esa es una narrativa es un discurso que maneja para generarse ese sentido de popularidad y de entre comillas soberanía pero este claro que su vinculación acá es con las élites económicas en los acuerdos con los grupos oligárquicos del Salvador y también de los Estados Unidos en el caso de la derecha ultraconservadora que tiene sus acuerdos y mediante eso es que él tiene ese respaldo también a nivel internacional y veámoslo para el caso de Sudamérica también como se está tomando ese modelo de gestión pública que con la represión que con la judicialización de la política y con el uso de los medios de comunicación está teniendo esta pérdida de derechos en la sociedad salvadoreña criminalizante inocente ¿verdad? y también poniendo en riesgo la vida de personas opositoras al tenerlas en condiciones infrahumanas en las cárceles un minuto sobre eso cuéntanos porque acá impresiona mucho que Bukele hable de una cárcel de 46 mil personas ¿no? sí yo tuve una chiquitita que llegaba a 900 presos no puedo imaginarlo que es una cárcel de 46 mil personas ¿no? sí y eso también es cuestionable porque ha construido una cárcel totalmente nueva para dice él tener a estas personas pandilleras ¿verdad? pero es una cárcel que tiene las mejores condiciones que el resto de las demás en las demás donde están los presos comunes o donde están los presos políticos es donde se viven las condiciones más difíciles en términos de salud alimentación no hay visita familiar no se permite ni la visita de los abogados la situación de hacinamiento que hay en las otras cárceles es verdaderamente crítica que es muy diferente a ese centro de confinamiento que es donde están los pandilleros entonces uno se pregunta ¿para qué construye una cárcel tan bonita y con condición hasta con gimnasio y ahí están los pandilleros? entonces te viene a sumar este hecho a lo que aquí se argumenta y se maneja del pacto que Boquete él estuvo con las pandillas para lograr tener esta situación en El Salvador y en este acuerdo de detener la violencia para generarse estos raditos políticos que ahora tiene totalmente repito no hay visita de los abogados a los presos en la cárcel no hay visita de familiares no hay la otra vez estaba asombrada Lourdes porque hicimos un acto público virtual con los presos políticos de Colombia que tienen los celulares en la celda y Lourdes miraba asombrada bueno acá también hay celulares en las cárceles los presos salvadoreños están más bien en condiciones más parecidas a un centro clandestino que a la cárcel traduciéndolo a lo argentino así que bueno compromiso nuestro gracias Lourdes y iremos sistemáticamente difundiendo la realidad salvadoreña así es muchas gracias compañeros y solamente quiero finalizar diciendo que tenemos dos presos políticos que tienen su carta de libertad desde el 11 de diciembre el compañero Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Roque ambos fueron funcionarios de los gobiernos del FMLN y hasta esta fecha no los han dejado salir o sea que están ya en calidad de secuestro justamente de esas cárceles terrible terrible te agradecemos mucho Lourdes seguramente te volveremos a llamar muy pronto porque es muy importante seguir insistiendo en que se sepa la verdad sobre lo que está pasando en El Salvador y cuáles son estos modelos de mano dura y qué implican en cuanto a violación de derechos humanos muchísimas gracias por tu participación en este programa muchas gracias libres les queremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!